Hola, hola amigos. Bueno, me estoy anistando para llevar al chamaco a sus lecciones de violín. Vendo aquí lambiendo, que quede bien lambida. Y está súper frío. Frío, frío, frío. Desde anoche comenzó a bajar la temperatura bastante. Ay, no tengo ni uno de mis, de mis peinetas. Permítanme un poquito. Bueno, aquí encontré una. Vean, las compré en chain y tengo meses usándolas. Y son mis favoritas. Ya no utilizo yo, este, ligas ni nada para el cabello. Y bueno, si la sabes, si te la sabes poner, son muy eficaces. Bueno, ahora me voy a poner cera en el cabello. Hoy me toca lavarme el cabello, pero me voy a poner una, un tratamiento, una mascarilla o algo, antes de lavármelo. Hoy me voy a hacer varias cositas. Quiero ponerme una mascarilla de avena. Y quiero arreglarme las uñas. Porque vean cómo las traigo. Bien, súper disparejas. Nunca me ha importado andar con las uñas muy arregladas porque me desesperan. Me desesperan. Me duele. Y me voy a cambiar de suéter. Este no me voy a llevar. Y bueno, ahí vieron mi pijama colgada que me quité para ponerme el jean. Pero bueno, veamos. Me voy a poner qué suéter me pongo. No hay como que digas tú la gran opción, ¿verdad? Pero bueno, me voy a poner este, este colorcito. Ay, ni siquiera se alcanzaba bien en la cámara. Pero bueno, dejen. Lo bajo. Y se los voy a mostrar. Y vean los zapatos de ocasión. Vean estos zapatos me encantan, me fascinan. Yo creo que me voy a poner estos. Pero los tengo bien guardaditos porque para mí, a mi ver, me costaron un poco caritos. Y no lo quiero poner entre los otros zapatos cuchos. Pero vean, este suéter me voy a poner. Está muy suavecito. Me encanta la textura que tiene. Muy, muy, muy aterciopelado. Y pues bueno, déjenme lo pongo. Y bueno, vámonos a la cocina a prepararme un cafecito, un chocolate caliente o algo. Porque, como les estaba comentando, bajó mucho la temperatura desde anoche. Y está, bueno, al menos mi casa está súper fría. Ay, no, vean. Ayer limpié la estufa. Ayer en la noche limpié la estufa. Y lavé todos los trastes, pero ya no tuve tiempo de acomodarlos. Entonces, déjenles muestro cómo hago mi poderosísimo café. Omar, ¿cuál es mi me gusta? Tengo cinco minutitos. Así es como me gusta hacérmelo a mí. Pura leche. La voy a poner a calentar en el microondas. ¿Cuál es el café? Y bueno, la pongo por tres minutos. Y aquí está mi termo para el café. Este es descafeinado. Se supone que es descafeinado. Sabor, este, tostado medio. Vamos a echarle aquí el cafecito al gusto. Ok. Y luego le echo... Algunas otras cucharadas de... Este mix que es para hacer chocolate caliente. El más famoso. Y ahora le voy a poner agua caliente. Un poquito solamente para que se alcance a... Menear todo el medio que tenga. Y ya que está la leche, le echo la leche. Porque ya... No tengo tiempo de esperar a que se caliente en la estufa. Pero bueno, vamos a poner puestos en su lugar. Y mientras está la leche, vámonos de regreso a poner los zapatos. Porque no sabía que era tan tarde. Y a ponerme protector solar. Ya saben, yo les he dicho muchas veces. Yo no soy de andar maquillada todo el tiempo. Lo que sí que les estaba diciendo que me quiero hacer algunos arreglitos. Hoy quiero arreglarme la ceja, las uñas, los pies, mi mascarilla para el cabello. Y pues me quiero teñir las canas. Pero creo que hasta la próxima semana. Porque... O en otros 15 días no estoy segura. Porque apenas, apenas... Como que se me quiere deslavar el tinte que ya me había echado. Entonces, este... Todavía, todavía alcanza. Todavía tiene... Todavía tiene color el cabello. Entonces, es... Es como retoque para las canas, básicamente. Entonces, ahora sí ya nos pusimos el protector solar. Me voy a poner los zapatos de una vez porque se me está haciendo tardísimo. Y este... Eso voy a estar haciendo. Y mi hijo quiere que vaya... Quiere ir al gimnasio conmigo hoy. Entonces, vamos a... Ir al gimnasio. Quiero trabajar un poquito en pierna. Y bueno, déjenme les muestro cómo me quedó el ovni. Este es el ovni. Ay, no se ve bien. Se ve muy cerquita. Bueno, este es el ovni para llevar al chamaco a las lecciones de piano. Estos son los zapatitos. Y ahora sí vamos a terminar de preparar el café. Y bueno, vean, tengo la ceja muy crecida porque no me le he dado nada de mantenimiento. Ya ven que les había estado comentando. Que me enfermé. Y cuando uno está enfermo, no quiere uno ni que le hablen. Es así como ni que... Si no quiero que me hables, ¿qué te hace pensar? Que quiero andar muy guapetona. No. No, no, no. Yo prefiero andar mil veces cómoda que andar quedando bien. Veamos. Así quedó. Échenle café a su chocolate caliente y verán qué sabroso queda. Ahora, el problema es que tengo que buscar la tapadera de mi termo. Porque dejenles cuento que ya tenía yo muchísimos días, muchísimos días, que no tomaba café. Lo cual, pues obviamente no había usado mi termo. No, no, ni para bebidas frías, ni para bebidas calientes. Como había estado indispuesta y quería estar tomando muchos líquidos, agua, este, nada más usaba el otro. Bueno, dejenme tomar agua porque traigo cero. Dejenme tomar mis anteojos. Toma agua. Qué sabroso es el agua. Y ahora sí, vamos. Hola, hola, amigos. Bueno, aquí yo me voy a alistar porque voy a ir al gimnasio. Ahorita traigo como unos niveles de serotonina muy altos. Traigo energía. Me siento bien. Me siento muy bien el día de hoy. Entonces voy a aprovechar para ir al gimnasio porque ayer se supone que tenía que ir a entrenar pierna y no fui porque ayer me sentía de la patada. De la patada, amigos. O sea, yo dije que iba a hacer miles de cosas porque me levanté con la actitud, pero solamente regresé de llevar a mi hijo a las lecciones de violín y me cambié de ropa y ya no hice nada. Bueno, a excepción de que di de comer, limpié la cocina. Me vine a acostar un rato porque no sé por qué me comenzó a dar muchísimo sueño. Me empecé a sentir como agotada, tan agotada después de que comí que dije voy a ir a descansar tantito. Y me estuve recostada en la cama yo creo como 40 minutos y después me levanté, di de cenar y me vine a recostar otra vez porque yo no sé qué me pasó, que de estar bien, porque yo traía la actitud de decoración y todo eso. Pero de repente me dio un bajón y ya no quise hacer nada. Ya se me quitó la motivación al 100 por ciento. Con decirles que en el punto que me quedé eran como las siete y media, iban a ser las ocho cuando me vine a recostar, que di de cenar y todo. Dije, me voy a acostar un ratito y vamos a decorar porque yo quería decorar de noche porque pretendo hacer un video de eso y que se vean las luces decorativas. Y en el día eso no se puede, no lucen igual. Entonces dije, me voy a recostar tantito en lo que se oscurece. Amigos, me quedé dormida. Me quedé dormida y me levanté. Ya faltaban como cinco minutos para las nueve de la noche. Y dije yo, me saqué de onda porque ya estaba oscuro, ya estaba negro de noche. Y dije, apenas van a ser las nueve, recuerdo porque le dije a mi hijo, apenas van a ser las nueve y parece que ya pasan como de las diez de la noche. Entonces me levanté, comí algo, estuve ahí platicando con mi hijo en el comedor. Y nos vinimos a la cama a acostar, puse una película, estaba viendo una película, editando algunos videitos y apagué todo. Mi hijo se quedó dormido, apagué todo y me fui a dormir. Entonces, no sé por qué ayer como que mi cuerpo solo quería descansar. Aparte de que, ya ven que duré, duré como siete días enferma, pero duré como diez días sin ir al gimnasio. Porque después de que me empecé a sentir mejor, no me sentía como al cín como para estar yendo al gimnasio. Y el primer día que fui al gimnasio se me ocurrió hacer glúteo y al día siguiente no sentí nada. Pero los dos días siguientes, no hombre, hasta para sentarme me dolía. Entonces, pues es de que mi cuerpo todavía estaba muy sensible. Ya ven que les comenté en el último bloque que hasta mi viejo me regañó porque me dijo que para qué me andaba precipitando a ir al gimnasio tan temprano, tan rápido a hacer peso después de una recuperación de haber estado enferma. Entonces yo creo que pues eso me afectó. Y aparte, pues los diez días fuera del gimnasio, pues tu cuerpo sí resiente. Pero bueno, ahora sí déjenme cambio y luego les sigo con la platiquita porque se me hace tarde y no quiero que se me vaya a bajar la motivación. Hola, hola amigos, pues ¿qué creen? Llegó el día para la decoración. Ya tengo aquí algunas cosas. Y hay, tengo una caja enorme que van a estar viendo aquí en el pico también. Tengo, déjenme les muestro. Tengo esa caja, tengo aquellas bolsas llenas de decoración para este Halloween. Y bueno, vamos a comenzar. Yo siempre comienzo por decorar esta área del comedor. Y aquí está mi hijo que me va a estar ayudando. Me va a ayudar en la decoración porque es el único que me anda queriendo hacer segunda. Bueno, de hecho, él es el que me, yo le estoy haciendo segunda porque ya tiene desde ayer muy insistentemente que quiere que comencemos a decorar. Y bueno, por fin hoy se llegó el día. Este, la verdad ni siquiera recuerdo que tengo. Pero, pues, es acumulación de cosas que he comprado por años. Entonces, pues eso se ve bastantito. Pero ya, este, repartiendo entre las áreas no es tanto que digamos. Entonces, pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la decoración. Y vamos a comenzar por el área del comedor. Como les digo, ni siquiera recuerdo qué es lo que tengo. Pero bueno, déjenme pongo mis antiparras, mis anteojos para poder ver bien cómo está el asunto. Y pues bueno, ahora sí, comencemos con la decoración. Hola, bueno, aquí ya me desgareñé. Ya estuvimos sacando y aparentemente esto es todo lo que tengo. Es lo que les digo, ya cuando está fuera todo, no es tanto como uno piensa. Pero bueno, aún todavía nos falta sacar todo lo que son estas guías. Vean, que estas guías yo las utilizo para ponerlas arriba de las alacenas. Y son muy bultosas, entonces déjenlas pongo por acá. Y acá, vean, tengo otra. Pero como les repito, estas van a estar yendo arriba de las alacenas de la cocina. Acá tengo más. Y creo que me van a hacer falta más porque yo quería poner algunas en la sala. Y vean, tengo también estas, ay, estas hojas que es para un florero que voy a estar armando. Y yo ni siquiera recordaba que las tenía. Pero bueno, voy a estar armando un florero también muy padre con esto. Y creo que lo quiero poner arriba del refrigerador. Pero eso es primero ya que ponga yo la decoración de Halloween. Y bueno, ahorita que estábamos yo y mi hijo platicando mientras acabamos las cosas, decidimos que este año vamos a comenzar con la decoración de la sala en lugar del comedor. Entonces, porque la sala es más llamativa, es lo primero que ve la gente cuando entra. Entonces, todo lo que me tenga que utilizar en la sala, se va a utilizar en la sala. Y si me hacen falta más cosas, pues voy comprando ahí en algunas voltillas que da la tienda para la decoración del comedor. Este, vean, estas son velas que estuve comprando el año pasado. Colores como naranja quemado y negras. Entonces, pues bueno, la verdad no tengo muchas cosas. Son menos de las que yo pensaba. Y pues bueno, ni modo, vamos a tener que estar utilizando lo que tengo ahorita. Y ahora sí vamos directo a la decoración. Y bueno, amigos, así es como va quedando esta mesa de la entrada, esta área. Vean, vean, pues ya van a estar viendo lo que le puse. Y esta, ahí la voy a dejar porque, pues pasando octubre, se deja lo de otoño. Y a esto le voy a poner una guía de luces. Pero pues al último les muestro el resultado final. Esto es lo que está en la entrada. Calaveras, calabazas, tarántulas. Ahí abajo hay otra tarántula con otro esqueleto. Y bueno, ya veré yo si le voy agregando más cosas o no. A como voy a ir decorando. Pero ahora vamos a decorar la mesa de la entrada. Y bueno, amigos, ahora sí vamos a estar decorando esa mesa. Y vamos a la obra. Y bueno, amigos, así fue como quedó mi florero. Vean, ahí se ve la olla negra. Estoy poniendo esta calavera con calabacita. Aquella araña también muy grande. Y pues ya como estuvieron viendo, le estuve poniendo tarántulas arriba al arreglo floral también. Y vean, así es como luce. Ahora déjenme voy toda la vuelta. Para que vean que las personas que se sienten acá también van a estar teniendo una vista bonita. Porque pues por acá tiene otra calabaza igual. Hola, 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 amigos. Bueno, solamente quiero despedir el vlog de esta ocasión. Déjenme les muestro. Como ya pudieron estar viendo en el video, estuve decorando. Y no les he mostrado el resultado final. Pero solo les voy a mostrar el resultado final de la sala. Ahora, porque es lo único que he decorado. Vean, o sea, así quedó la entrada. Esto de aquí, las hojas estas como pudieron ver, tienen luz. Así es como quedó la mesa de la entrada. Ay, ya, amigos, ya atendí la visita. Eran los de la atalaya. Me dieron ahí una platiquita breve. Ay, la verdad es que no me gusta hacer grosera. No me gusta hacer como que, ay, no vaya Dios, no. Pero bueno, este, les decía que aquí me anduvieron haciendo unas manualidades anoche mis hijas. Y ahí me dejaron todo tirado. Pero bueno, en realidad es que todos dejamos todo tirado. Cierren los ojos porque no van a ver esto. Mentira. Vean la situación actual. No me juzguen. No me juzguen. Anoche comenzamos a decorar ya muy tarde. Y todavía nos dimos el gran lujo de ir a comprar hamburguesas. Y estuvimos cenando. Y luego ya dijo mi viejo, ay, vámonos al cuarto a ver películas. Que sabe qué, que ya mañana lo hacen. Y bueno, este es el resultado de vámonos a ver películas. Se estuvimos comiendo Burger King. Pero bueno, como pueden ver, la cocina está limpia porque no estuve esperando cena ni nada. Pero, ¿qué tal este tiradero? ¿Qué tal? Entonces, esto es lo que voy a estar haciendo hoy. Voy a estar terminando de decorar. Pero ya más tarde. Porque ahorita voy a llevar a mi hija al trabajo. Voy a ir al gimnasio. Voy a ir al trabajo. O sea, toda una rutina normal. Pero pues ya, ya más tarde. Este es cuando voy a estar terminando de decorar. Y lo que habíamos estado notando es de que nos van a hacer falta muchas calabazas. Mucha decoración. Entonces, pues, ni modo. Vamos a estar yendo ahí a las tienditas a ver si encontramos algo que se nos pegue. Yo nos pongo por aquí lo que me pongo yo los zapatos. Y, pues, bueno. Eso fue todo por el blog en esta ocasión. Y ya para el próximo blog van a estar viendo ya todo decorado. Si quieren ver todo el proceso de la decoración, los invito a que pasen por mi Facebook o por mi TikTok. En Facebook estoy igualito que aquí que en YouTube. Es de todo. No. En Facebook estoy como a de blogs. Igualito, igualito como estoy aquí. Estoy en Facebook. Pero ahí subo videos como más cortos. Como del proceso de decoración. Visitas a tiendas y todo ese tipo. Cosas que no subo aquí a YouTube. Porque los videos serían demasiado largos. Y, este. Porque los videos como de. De compras. De decoración. De todo eso. Vuelta a tiendas. Son videos como de 20, 15, 30 minutos. Entonces, este ya es otro tipo de video. Ya no sería blog. Blog este. De vida diaria. Por eso solamente siempre les pongo algunos clips. De que he andado en las tiendas. No he mandado. Pero, bueno. Si quieren ver como videos más cortos y así. Ya saben. Siganme en Facebook como Ade Vlogs. Y en TikTok estoy como de todo un poco con Ade. Quiero cambiarle el nombre. Porque se me hace un nombre muy largo. Pero TikTok no me lo permite. Porque tengo que tener más de un mes con ese nombre. Entonces, al principio tenía un nombre que TikTok me pone. Cuando tú no sabes qué es coger. Y TikTok te pone un montón de números. Y no lo podía cambiar. Y cuando lo cambié, lo cambié a de todo un poco con Ade. Pero no lo puedo cambiar ahorita. Hasta que pase todo un mes. Y le voy a poner el mismo nombre que tengo en Facebook. Y que tengo aquí en YouTube. Para que se facilite más encontrarlo. Entonces, pues bueno. Nada. Eso fue todo por el video de hoy. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!